¡Suscríbete al canal! Somos caballeros 5 soles y el día de hoy estamos para otro episodio de Promesas Digitales. En esta ocasión estamos con Marlene. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Gracias a Dios. Bien. Tranquilas. Me vine de civil, no me vine con cosplay, pero bueno, esta soy yo realmente. No tengo ni pelo blanco, ni ojos rojos. ¿Así se ve en la vida real para todos tus fans, nuestros fans? Exacto. Así soy en la vida real. A veces me dicen, qué lindo pelo, porque sí es brillosito, pero siempre estoy con pelucas. Me encanta el pelo blanco. Igual, en unas semanas me voy a hacer unas mechas blancas, quizás, tipo Roche, Dexman, bueno, quizás. Ok, entonces ahorita tenemos a la Marlene del momento. Claro, a este momento. Una semana, una semana más y ya me cambio. Maravilloso. Bueno, antes de empezar, no olviden darle like al video y seguirnos si les gusta nuestro contenido, pero sin nada más que agregar, empecemos. Marlene, un gustazo tenerte aquí para entrevistarte. La que está en este momento, sabemos que va a haber modificaciones de cabello, pero un gustazo estar contigo. Y para comenzar esta entrevista, me encantaría platicar, ¿cómo empezaste tus redes sociales? ¿Fue por hobby? ¿Fue por trabajo? ¿Cómo comenzaron? El tema del Instagram fue simplemente por abrir un Instagram. Todos tenían Instagram y dije, voy a abrirlo. Y las primeras fotos que subí creo que eran de gatitos, y después empecé a hacer cosplays, después de un tiempito, y dije, voy a subir cosplays nomás. Entonces ahí empecé a subir solo esas cosas, o a veces subo dibujos, porque también dibujo, a veces subo canciones, porque también me gusta tocar la guitarra. Entonces hago un popurrí de todos mis hobbies. Pero básicamente así. Ok. ¿Y cómo empezaste en el mundo del cosplay? Buena pregunta. A ver, ¿cómo empecé? Realmente, desde chiquita me gustaba como disfrazarme. Me acuerdo que jugué un jueguito, sorry por la redundancia, el Bloody Roar, sí, Bloody Roar. Y me gustaba muchísimo un personaje que se llama Urico, y fue mi primer trajecito a los 11 años, que me lo hizo mi mamá, y dije, ah, qué lindo. Luego el primer cosplay fue, mi mamá me lo hizo en un día. Y ahí arranqué y dije, esto de disfrazarse está bueno, porque no sabía qué era el cosplay en general. Me gustaba el anime, las convenciones, y bueno, una vez que entras ya no de vuelta atrás. Es como un tatuaje. Te haces uno y querés otro, y querés otro, y bueno. Y aquí estamos. Toda mi plata va para los cosplays. ¿En el cosplay número? Y, uh, no, no sé cuántos. No, igualmente hay muchos que no los cuento, porque es como una versión mía, es decir, hablando de Tokyo Ghoul, este póster que está ahí, tengo la versión de Kaneki, que en realidad Kaneki es hombre, pero yo lo hago versión mujer, y después tengo una versión de otro personaje, que es Riz Kamishiro, que de ahí viene mi nombre de Instagram, que realmente no es como yo lo hago, porque tiene una ropa que para mí es feita, pero yo lo hago en mi versión maléfica. Pero sí. Excelente. Ahora sí que después de comentar mucho los cosplays, ¿cuál ha sido el favorito para ti? El que dices, en este me divertí o me veo genial, ¿cuál fue el que más te gustó? Estoy enamoradísima de mi cosplay de Nebula, de Guardianes de la Galaxia, oh por Dios, estoy enamorada de ese cosplay. Me acuerdo que era un grupo que hacía, iba a ser de Infinity War, y tenían todos los personajes ocupados, y yo quería hacer el cosplay, y me dijeron, bueno, hacé a Nebula, y me lo tiraron como un, no lo vas a hacer. Y gracias a mis amigos, los Mechis, Cosplay y Verón, que son unos genios, me dijeron, vos vas a hacer ese cosplay. Y bueno, ellos entienden mucho de esto, y me llevaron con un amigo que, bueno, él hacía cosas con efectos especiales, y bueno, la cuestión es que de un día para otro fui Nebula, toda pelada, azul, no me rapeé, me pusieron una, claro, una gorra de silicona, me pusieron un, no, qué hermoso. Encima, ¿saben lo que es viajar en transporte público con ese traje? Porque fuimos muy temprano, y yo toda de Nebula, toda alienígena, en medio de la gente, y bueno, cuando llegué a la convención, que fue, wow, todos me dijeron, no puede ser, todos vos, así que fue como, gracias a ellos, hice ese cosplay igualmente. Pero no, fue, estoy enamorada de ese cosplay, me encantaría volver a hacerlo, porque aparte, tiene mucha cara de mala Nebula, entonces es estar así con cara, con cara de mala todo el tiempo, y no se te acercan, y te miran, y te piden, puede ser una foto, como con miedo, y vos, sí, quiero una foto, a mí me encanta. Lo más lindo del cosplay, para mí, es ver la, la aceptación de las personas, como que te dicen, wow, esto es igual, eso es maravilloso, es lo único que importa, después del resto, no importa. Ok, ok, entonces ese momento de interacción con los fans, más que nada, supongo. Exacto, es hermoso, es hermoso porque, he ido a convenciones sin dormir, de estar trabajando, de estar cosiendo, de estar pegando cositas, y de repente vos llegás todo moribundo, porque no dormiste nada, porque tenés hambre, porque tenés nervios, y ves a un chico, una chica, quien sea, que te dice, ay, qué lindo, ¿me puedo sacar una foto? Y es como, sí, trabajé toda la noche, para que vos, para que te guste, porque realmente para mí es así, después están las competencias, y todo, pero, no me llaman tanto la nación. Ok, y has tenido este mismo nivel de aceptación, de, no sé si llamarlo fanatismo, en tus redes sociales, de gente, que te escriben, no sé, en las fotos, como de, wow, qué gran cosplay, cosas así, ese tipo de interacción. Claro, sí, sí, es más, la gente a mí me llama, Jade, por la del Mortal Kombat, por Jade, porque, en realidad, este fue como mi cosplay más popular, es más, yo me puse señorita Riz, para que me dejen de llamar Jade, pero definitivamente, ya, ya estoy catalogada así, así que ya quedó así, no hay problema, me encanta el personaje, es más, en TikTok, me hace reír, porque, tengo un montón de videos, que para mí son graciosos, con un montón de personajes de anime, y como que, no son muy vistos, pero hago un, no sé, un video de Jade, y un montón de me gustas, es como, ok, es mi don, mi maldición este traje, pero bueno. Ya que nos comentaste, sobre las convenciones, allá en Argentina, cómo son, realmente, son muy respetuosos, o has sufrido algún tipo de, algún mal gusto, o todo ha sido excelente, en las convenciones allá. Con respecto a las personas, yo creo que, la mayoría son, son muy educadas, porque, es como que, las personas que van a las convenciones, es como, con miedo, admiración, es como, son muy educadas para mí, gracias a Dios, son como muy, sí, sí, tal cual, son educadas, no, no hay problema, no, nunca tuve un inconveniente, incluso, uno que otro, sí, capaz que, el fanatismo, hace que te sigan, y que te hablen todo el tiempo, y te pregunten, o capaz vos estás, muerto de hambre, y te estás comiendo un pancho, y ponele que tenés una super, máscara, o un casco, y te estás muriendo de calor, ejemplo, yo hice, con mi team de Power Ranger, e hicimos, eh, Super Megaforce, y estábamos muriéndonos de calor, con el casco, entonces cada tanto queríamos respirar, y cuando íbamos a comer, quizás, estábamos comiendo un panchito, o algo, eh, o sea, cualquier cosa, hamburguesa, lo que sea, y te, te piden foto, y es como, no sabes qué hacer, pero, ahí voy, y te comes un pedacito de pancho, te limpias un poquito, y vas y te sacas una foto, pero, esto es lo único, quizás, pero si no, no, no hay inconvenientes, son muy, muy buenos. Y de estos eventos que mencionas, ¿cuáles son los eventos que más te interesan? ¿Las convenciones nada más? No sé si haya, no sé, concursos, no sé si haya sesiones de fotos grupales, ¿cuáles eventos te llaman más la atención? En general, los eventos nomás, porque hay mucha gente, no me llaman tanto a las competencias, porque, no sé, hay muchos parámetros para ver quién gana y quién no, hay veces que yo veo los concursantes y digo, para mí tenía que ganar determinada persona, pero no, fui jurado en un tiempo también, y es complicado, porque uno no sabe si evaluar la perfo, o si sabe, si tiene que evaluar también mucho la vestimenta, o el trabajo, qué pasa si es comprado de afuera, si es sublimado, es todo un tema. Personalmente, también estoy en un grupo que es solidario, que lo que hacemos es visitar hospitales, esas cosas, hogares, y eso también es muy lindo, en general, si tuviese que elegir entre las convenciones o eso, te llena mucho más ir a este tipo de lugares, son niños, ellos realmente creen que sos el personaje, eso es maravilloso. Otra experiencia. Totalmente, un mundo diferente, un mundo que realmente vale mucho la pena. Esto me trae una pregunta en la mente, ¿cómo has pasado la pandemia? Ya que pues no hay convenciones, no te dejan realizar mucho al aire libre, ¿cómo te ha causado a ti ese detalle que no puedes realizar los cosplays afuera de tu hogar? Y en general, mejor para mí vamos a decir entre comillas, porque a ver, yo porque esto de la pandemia hizo que me quedara sin trabajo, por ende no tengo como una economía más estable para comprar cosas, porque si estuviese trabajando me compraría, me hubiese comprado un montón de goma evas, un montón de telas y hubiese hecho un transformer ya, pero bueno, como no tengo plata, es como que no me afectó mucho, si bien lo que sirvió para esto es quizás para modificar unos que otros cosplays, para hacer fotos, no sé, sesión de fotos diría, pero no, tampoco nos juntamos para hacer sesión de fotos, sino para sacarme fotos como pueda, de la mejor calidad que se pueda, pero más no, eso, hay concursos también online, pero es medio tedioso para mí, ay, ay mira mi gata, se llama Rebeca, hola Rebeca, es medio mal, a veces le querés dar amor y te ataca, en qué, bueno, hay competencias online, pero no, para mí es medio complejo, no sé, son más, tienen determinadas cosas que quizás, me da fiaquita mirar, en el único que competí fue uno de baile, con los personajes de Zootopia, que bueno, ahí ya la pandemia estaba más libre, vamos a decir, ya se podían juntar personas, y bueno, con mi amiga hicimos un bailecito en Zootopia, de Zootopia, pero después, nada. Siguiendo un poco con, no sé, estas complicaciones, actuales, no sé, del mundo del cosplay, hay un término que me parece que es crossplay, no sé si lo estoy mencionando bien, que es justo hacer cambio de género de los personajes, para adaptarlo, ¿cómo ves este tema? ¿Tú no tienes problema? Es maravilloso, me encanta. Perfecto, cuéntanos un poco más. Si yo nos midiera 1,54, porque soy una petaquita, me encantaría hacer crossplay, me encantaría, los personajes masculinos, en una chica quedan muy bonitos, solo que yo podría ser, no sé, como nene de personajes a lo sumo, de Boku no Hero Academia, de Shaman King, o personajes muy de shonen, muy aniñados, porque no me da el tamaño, es como que, no sé, intenté hacer un Superman, a requestar también la versión mujer, bueno, es como, no sé, no podría, no, al menos que sea un niño, realmente yo no puedo, pero conozco a muchas chicas que lo hacen, y le quedan preciosos, no sé si tanto chicos, pero, que en realidad le dicen trap, o trapitos, no sé si me equivoco con los términos, pero con las chicas, sí, he visto muchas chicas que hacen crossplay, y le quedan preciosos, uno se enamora, y después dice, ah, es niña, ah, rayos, me equivoqué, no importa, mi corazón es tuyo, el original ya no cuenta, sí, no, no, son hermosas, para tocar un poquito, un cambio de tema, hemos visto también en tus redes sociales, que, tocas un poco la guitarra, dibujas, sí, es más, en una época, porque, antes, estaba muy metida en lo que es el manga, es más, hice un estudio, bah, un estudio, iba a cursos de dibujo, pero de cómic, porque no había de manga, entonces, bueno, aprendí a dibujar, ahora no tengo muchos dibujos en mis redes, pero participé en Silence Manga, que es una competencia que se hace en Japón, después en Manga World, que también es una competencia en Japón, participé en eso, no gané niña, pero sí, es como que tengo un popurrí de cosas, es más, es verdad, yo entré al cosplay por dibujo, porque yo quería, me acuerdo, en una convención que se hace acá, Sout Anime, me acuerdo que me gustaba, me gustaba el ámbito, y dije, yo tengo que entrar acá, ¿cómo puedo entrar? Porque estoy dibujando, ganaba las competencias, siempre quedaba en primer lugar, no podía como entrar en el staff, y dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Hago cosplay, dije, voy a hacer cosplay, entonces me puse a hacer cosplay, y me dijeron, che, me gustan tus trajes, ¿quieres ser jurado? Y dije, listo, entré al staff, ya está, y así fue como entré al cosplay, ahora me acuerdo, me hicieron acordar. Interesante, una historia muy curiosa, y en cuanto a tus dibujos, buscas que sea, supongo, un estilo más similar a de un anime, a de un manga, por ejemplo, pero has desarrollado tu propio estilo, siguiendo, no sé, ciertas normativas de mangas, o algo mezclado con cómics, que fue lo que estudiaste un poco más. Claro, el tema es que el cómic es, para mí es anatómicamente, más perfecto y más apropiado que el manga, el manga es como, es más desestructurado, son, tiene una anatomía extraña, entonces, para mí, como yo me crié más con el anime, eso es mucho más fácil, el manga, y a mí me gusta más el estilo shonen, que shonen viene de niño, que es el estilo tipo Dragon Ball, Boku no Hero Academia, que son los más actuales, y después tenés el seinen, que, ah, eso también, porque estudio japonés, pero no sé hablar todavía, es como que, medio me perdí, y el seinen es género adulto, es más, cuando tiene cosas más psicológicas, más para adultos, Tokyo Ghoul es un seinen, que me encanta, y mis dibujos van más para ese lado, va más, aunque yo no quiera, yo quiero hacer shonen, que es más, más a lo guerrerito, y me sale más para este lado, es como que es todo más turbio, no sé, más frívolo, pero sí. ¿Tendrás a la mano algún dibujo que hayas realizado? Sí, tengo, pero a ver, están como arriba míos, los tendría que, a ver si puedo dar vuelta a la cámara, claro, claro, los tengo pegados, ese es de One Piece, estos son todos dibujos, ven que son como medios oscuros, no, no son, ah, y esta es mi foto, estos son los chicos, que me ayudaron a hacer el cosplay de Nebula, gracias a ellos hice ese cosplay, y esos, en realidad son esos nomás, no tengo más, bueno, tengo un montón, pero, no, son muchos, estaba escuchando de Linkin Park, está, aún así, es una gran muestra de tu habilidad, porque, la verdad, muy, muy padres, y no sé si, en este aspecto del dibujo, no sé si lo estás llevando más como un hobby, o si quisieras, no sé, en algún futuro, participar, en los dibujos de algún manga, algo por el estilo, o solo un hobby por ahora, y mostrarlo al público, ganar competencias, claro, y bueno, tuve mucho tiempo un parate, y ahora realmente me gustaría volver, o sea, quiero aprender, y quiero competir, realmente me gustaría hacer un manga, que gane alguna competencia, y ahora me noté una competencia de dibujo, así que vamos a ver cómo me va, yo me llamo, normalmente, en las competencias, me cambio el nombre, me llamo Merlín, o me llamo Tiffany, depende, me gusta el nombre Merlín, porque no saben si soy hombre o soy mujer, eso es lo que me gusta, no, es más, en los juegos, a veces me pongo Merlín, y me hace reír, porque la gente se enoja en los juegos, y dice malas palabras, y todo, y siempre se dirigen a mí como hombre, entonces es muy gracioso, porque, bueno, sí, me están diciendo malas palabras, pero como hombre, así que no soy yo, me gusta hacerme pasar por hombre, sí, mientras no tenga que dar la cara, voy a ser Merlín. Ya que mencionaste los videojuegos, ¿cuáles son los que te gustan? ¿Cuáles son los que más te llaman la atención? Me gustan mucho los Final Fantasy, uno de mis favoritos es el 10, no llegué a jugar el 9, que lo había empezado, y tuve un problema con la compu, y nunca más lo terminé, porque los empecé a jugar de grande, el 10 me hizo llorar, me rompió el cocodoro, el 15, que muchos lo critican, porque bueno, es como que no es de la vieja escuela de los Final Fantasy, pero me encanta, el 15, el 15 me hizo llorar, como no había llorado en mi vida, ese llanto que te quedas sin aire, y no puedes respirar, y que decís, ay por Dios, ¿qué me está pasando? Bueno, así me dejó el 15, así que, después me gusta, ¿qué tipo de otros juegos? No, sí, así, o entretenido, tipo Mortal Kombat, como para jugar con amigos, competencia, que te gano y apostar, bueno, sí. Por supuesto, y en este sentido, de los videojuegos, pues veo que son también, mucho de, el estilo japonés, no sé si llamarlo así, pero, no sé si también, has sacado inspiración, de videojuegos, para dibujos, para cosplay, para alguna otra cosa, de videojuegos, y de los Final Fantasy, sí, saqué bastante, con respecto, a la vestimenta, de los personajes, sí, los juegos tienen, muy buena vestimenta, muy buenos, eso sí, me gusta, me gusta mucho, después, otra cosa, a ver, sí, no, nada, iba a decir que también, un juego, ejemplo, que me gusta mucho, es el League of Legends, que en realidad, eso es una adicción, por favor, no lo jueguen, porque te levantas, a las 6 de la mañana, para jugarlo, porque sabés que, a las 7 tenés que hacer algo, eso está mal, y ellos, hubo una época, que si no me equivoco, hacían como tipo, una competencia, o vos le mandabas tus dibujos, y capaz que si le gustaba, te creaban tipo, un personaje, creo que fue en sus principios, no sé si estoy hablando, era muy chica en ese momento, no sé si iba, en 2013, 14, no sé, hace tanto que, lo dejé al juego, ojo, me interfería mucho en el estudio, no era bueno. Quisiera, ahora que platicamos, antes de comenzar la entrevista, del clima, que es frío ahorita, en Argentina, ¿qué tal está el clima ya, aparte de eso? No, no está tan frío, yo soy friolenta, pero sí, hoy llovió bastante, así que bueno, ya está, yo con, me quedé viendo doramas, con mi mamá, porque la, la llevo para el lado, friki yo, ¿viste? Mi mamá vio Inuyasha conmigo, todo Inuyasha, vio Naruto conmigo, que son un montón de capítulos, y ahora estábamos viendo una serie de Netflix, no sé si las puedo nombrar, pero está muy linda, tú mándales, tú mándales, Startup, que es muy linda, ay, el capítulo uno, dura una hora, y duele toda la vida, no, es, es hermoso, y bueno, y con mamá vemos doramas, y así, y decimos, no sé si ahí comen tortas fritas, en México, me suena que tal vez sí, no sé, por favor, descríbenos, es como, es masa con sal, agua, y los fritas, es eso, ¿no? Como una tartita, algo, algo así, pero sin relleno, pero sola, claro, a lo sumo, nosotros lo comemos con dulce de leche, entonces hacemos las tortas fritas, normalmente cuando llueve, acá en Argentina, llueve, y es torta frita, y mate, y dulce de leche, es como, es algo inevitable, por eso hoy llovió, y ya está, torta frita, mate, dulce de leche, es fija, siempre, bueno, y esto fue la tarde. Curioso, creo que para nosotros sería más bien un caldo de pollo, al menos creo yo, pero, bueno, volvamos a cambiar de tema. Somos más graciosos. Creo que ahí nos la llevamos, de pronto sí comemos, muchas gracias. Pero también vimos en tus redes sociales que estás muy metida en los deportes, o al menos un tanto, vimos este tema del sipalki, que me parece que es un arte marcial de estilo coreano, no estoy seguro, medio investigamos, medio vimos, pero cuéntanos un poco, por favor. El sipalki, amor al sipalki, amaba todo. Cuando yo era chica, me acuerdo que hice karate un tiempito, y después no sé por qué se fue el profesor. Entonces yo toda mi vida dije, quiero karate, quiero karate. Un día caminando me encontré un cartel que decía sipalki, y digo, ah, no voy a hacer sipalki, pero no saben. Como es un arte marcial coreano, que vino por Sonan Yu, era el coreano que vino acá a la Argentina a instalar el sipalki, vamos a decir, mi profesor era alumno directo. ¿Qué pasa? No entrenaba mujeres. No entrenaba mujeres. O sea, yo me quería morir. Le dije, no, por favor. No me quiso entrenar, y yo me quedé igual, y corría todos los días porque no me entrenaba. Pasó un tiempo, yo lloraba en el baño porque dije, no, no me sale, no me quiere entrenar. ¿Qué pasó? Después de un tiempo se dio cuenta que yo no me iba a ir, y me empezó a entrenar, y empezamos a ir a torneos. Es muy competitivo, es tipo el Muay Thai, no sé si vieron, que el Muay Thai es duro. Por eso, mi maestro, si ustedes vieron Cobra Kai, yo esto lo leí de internet, la rama de lo que sería el Miyagi, sería más para el karate japonés, y la rama que sería Cobra Kai, sería más para el lado coreano. Por eso es tan violento, y es tan macho pecho peludo. Después amo también el voley, que el voley soy fanática desde siempre, es más, de chiquita fuimos el colegio, fuimos como campeones de locales en este momento, y nada, amor al voley. Pero bueno, esos son mis dos favoritos. Dado que, pues estamos cercanos a las olimpiadas, que van a ser en Tokio, el voleybol obviamente va a estar, ¿te gustan las olimpiadas? ¿Te agradan? Me gustan, sí, la verdad que, si volviese, si tuviese la conciencia de volver a nacer, o sea, ser chiquitita, decir, yo quiero estar en las olimpiadas. O sea, si pudiera volver a nacer, me encantaría hacer alguno de esos deportes, ir a participar. Es hermoso, ahora ya estoy grande, no puedo, pero incluso antes de la pandemia, me hubiese gustado mucho aprender patinaje, es algo hermoso, me encanta el patinaje. No sé si están en las olimpiadas, ¿no, no? Creo que, algunos tipos de patinaje según yo sí, pero no estoy muy seguro. Ah, bueno. No, 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 sí, las olimpiadas me gustan. Suelo ver, no tengo mucho conocimiento bien de los juegos, ¿ok? Pero sí me gustan. Sí, es más, incluso tenía pensado que si llegaba a mantener el trabajo, si no venía una súper pandemia, hubiese estado bueno ir a Tokio, lo aprovecharía mucho. Está bien. No se puede. Sí. Ok, y bueno, tristemente ya se nos va a acabar el tiempo, pero ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales y cómo? Mi Instagram es... No, Brice Kamishiro, es medio complejo, pero bueno. Y en TikTok estoy como Marlen Hertili, que también es complejo. Hertili, es a ver, espérate que me olvidé, ¿cómo sé? Hertili, H-E-A-R-T-I-L-L-I, Hertili, es de un personaje del Final Fantasy, por eso. Ok, ok. Correcto. Pero así de complicado que hay que buscarlo, pero... Ay, sí. En la edición. El editor se encarga, no te preocupes. El editor se encarga de ponerlo para que no haya tanto tema. Perfecto. Es como para estar en un baile. ¿Ustedes cómo le dicen? Baile, disco, perdón, boliches, para bailar. Antro. Antro, ajá. Sí. Acá le decimos boliche o bailes. Bueno, está como para estar en esos lugares y que me pidan una red social, como, ¿risca mi giro? Nunca voy a tener novio así, pero bueno. Haremos lo posible para que esté en la edición en grande y no haya pierde. Bueno. Para que pueda conseguir novio. No, mentira. Bueno, muchas gracias. si se quieren apuntar, pueden empezar en el Instagram. A ver qué sale. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Caballeros Cinco Soles, cinco con número. Muchísimas gracias por la entrevista, Marlene. Gracias, muy amables. Gracias. 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 Gracias.